Hola, hola, hola. De frente, de frente a ti. De frente a ti. Yo no vine acá a hacer discurso, vine a conocerlos a ustedes, a los que me faltaban. Ya gracias a Dios conocí a muchos. Es muy emocionante estar acá. Ya el INCA gracias a Dios y muchos de ustedes pudieron estar compartiendo mi espacio en Colombia. En repetidas ocasiones, en Semana Santa, después en septiembre cuando fue la boda original, de la que no me pude escapar, hoy me he escapado de pronto. Después de ver esta marabunda de este familión, no preparé nada. De hecho, le dije a Yelica mil veces que hay un discurso y al final no hice nada porque a veces es más fácil dejar que las emociones fluyan y que la garganta se ponga un poquito dura pero que salgan las palabras del corazón. Y las palabras del corazón dicen que los quiero mucho a todos porque en estos días que llevo acá, si no los quisiera ya me hubiera ido. Es un caos, es un caos increíble que nunca había vivido. Pero bueno, eso es lo que sale del corazón, ese es el problema de improvisar. Nada, estoy muy contento de que ustedes me han dado la confianza de estar con su hija, con su hermana, con su tía, con su sobrina, porque también hay tía de acá. Espero hacer a Yelica muy feliz, voy a hacer todos mis esfuerzos porque a lo largo de los años podemos cumplir esos 50 años que acabamos de festejarle ahora a Doña Carmen y a Don Alfredo y hacerle mucho caso al discurso de Valentina. Seguir el camino del amor con todo lo que esto trae, con alegrías, con tristezas, con felicidades, con todo lo que conlleva llevar esta vida de pareja. Más cuando es una pareja de países distintos, con costumbres que pareciera que estamos al lado y en realidad tenemos costumbres muy distintas, desde el idioma ya nos damos cuenta y bueno, nada, ser felices, que nos veamos una vez al año, espero. No, 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 no. Estaba demasiado prevenido por ese carácter tan salitario mío y tan amigola como dice Yelica y verme un día metido en una ciudad perdida de Venezuela con 25 personas en una casa, no sé si fuera algo que estuviera planificado. Acá no te son casi 40. Ahora mismo son casi 40, exacto. No era como, no es como, a lo que estoy acostumbrado y pensaba o tenía mucho miedo, a lo que mi mamá le decía a Yelinka que si yo superaba esta prueba, superaba lo que fuera. Y creo que la he superado. Un par de veces estaba a punto de salir corriendo, pero de resto, tranquilito, pero estoy muy contento cada vez que veo a cada uno de estos nuevos 11 sobrinos, se me ilumina la cara, me da mucha alegría y nada, ya empieza a procesarse la voz, así que ya he dejado de hablar tanto y les doy paso al Britney. Gracias.